¡Suscríbete al canal! ¡Mi precioso! Pero la receta tenía otros planes. Las galletas desaparecieron para siempre. Perdidas para siempre. ¿Hasta qué? Estoy aquí para otorgarte una mezcla mágica de ingredientes para traer las galletas de vuelta al mundo, Monstruo Gritón. Pero yo no saber qué cantidad usar de cada uno. Yo no tener receta. ¡Debes recordarla! Y si completas esa tarea, debes hornearlas en el fuego del monte Migaja. ¡Aaah! ¿Qué es eso? Es ese horno de ahí. ¡Ah! ¿Yo entender? Debes usar tu memoria para recordar la receta. ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Vaya! Esos son buenos efectos especiales. Bien. Yo intentar recordar cuántos huevos deber añadir. Solo comer huevos. ¿Quién decir eso? Yo... Pero tú verte igual a yo. Yo ser tú, tú tener conversación contigo mismo. Yo ser parte de ti que no poder controlarse. Y yo querer comer chava. Pero yo querer comer galletas. ¿Por qué esperar por galletas? Cuando poder comer huevos. Ahora. Ser buen punto. ¡Plotón, contrólate! Si esperas un poco más, podrás comer las galletas que tanto deseas. ¡Vaya! Señora Loca Luminosa, tenés razón. Yo mismo no comeremos huevos. Nosotros esperar. Huevos ser deliciosos, pero galleta, galleta ser mi precioso. ¡Ey! Yo haber recordado algo. Yo tener una estrategia para ayudar a recordar la receta, sí, sí, y rimar. ¿Cuántos huevos para tu apetito feroz? Tomar cinco huevos y restar dos. Yo recordar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos. Y quitar uno, dos huevos. Y quedar uno, dos, tres. Esa música significa que yo lograr los jornear galletas ahora. ¡No vas a poder pasar! ¡Qué dramático! Lo siento, pero no has añadido todos los ingredientes. Saber algo, tener razón. Yo olvidar mi ingrediente favorito. ¡Chispas de chocolate! Muy bien. Recordar. Yo intentar recordar. ¿Cuántas chispas debes usar? Solo comer chispas. ¡Oh! A mí gustar las chispas. ¡Ñom, ñom! ¿Esperar? ¡No! ¡Mi mismo deber controlarse! ¿Por qué yo tener hambre? Pero si esperar un poco más. No solo comer chispas. Nosotros comer mi precioso. Nosotros comer galleta. Oye, ser cierto. Muy bien. ¿Cuántas chispas de chocolate necesitar para mi precioso? ¡Oh! Yo recordar estrategia para memorizar. ¿Cuántas chispas tú necesitar? Tomar una taza y añadir una más. Entonces, si yo tomar una taza y luego añadir una más, tener una y dos tazas de chispas de chocolate en total. Una, dos. ¡Sí! Tu estrategia funcionó, Glotun. Recordaste la receta. Y yo poder controlarme. ¿Disculpar? Ya puedes pasar. ¡Perfecto! ¡Gracias! Y así fue. Como las galletas fueron restauradas en la tierra de los monstruos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah! Ahora ya poder comer. ¡Ahora sí poder! ¡Cagua! ¡Bonga! ¡Ah! El señor de las migajas, próximamente en tu cine favorito. ¡Bonga! 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 Gracias por ver el video.